Un panorama preocupante se puede reflejar en la playa Chacra y Mar de Aucayama, debido a toda la maleza que ha arrojado el río Chancay ante los huaycos que se han presentado en parte de nuestra provincia. Este fenómeno que viene azotando gran parte de nuestro país, ha traído consigo toneladas de escombros que han llegado finalmente al mar. En un breve recorrido por la playa Chacra y Mar, se pudo registrar cómo el río Chancay está llegando a su desembocadura, arrastrando una gran masa de lodo, palos y escombros, producto de todo lo que arrastra a su paso en los desbordes por la parte media y baja del valle de la provincia de Huaral. Al mismo tiempo, también el color que actualmente presenta el agua del mar es de color marrón, y esto debido a causa del fenómeno del niño costero. En el lugar se puede observar también cómo algunos pobladores van en busca de estos desechos para darle otro uso. ¿Ha encontrado algo de valor o no? Nada, pero sí bastante leña, ¿no? Aprovechad un poco para... Para... De acá de la zona, los vecinos. ¿Y que han estado juntando desde ayer ya? Sí, ¿no? Ah, ¿no sabes recién acabamos de llegar? Ya. Hay bastante gente que está juntando, me imagino que es de ayer, de ayer, porque mira, a ver. Me imagino que ha traído otras cosas, ¿no? Me imagino, claro, de todo, ahora está ahí. Dice, mire, ¿cómo está? Entre tanto, se espera que la municipalidad del lugar inicie con los trabajos de limpieza para lograr retirar la cantidad de desechos que en dicha playa se observa. ¿Qué es el sector de la obra? No. No.